¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la Liga Francesa donde jugaría con el Niza A partir del 2014 David Ospina se encuentra incluido en la plantilla del Arsenal Equipo en el que consigue ganar la Community Shield en el 2014 Y la FA Cup y la Community Shield nuevamente en el 2015 Así que me he puesto a jugar esta semana con este guardameta Y como estaréis viendo estas han sido algunas de las mejores intervenciones de la semana Recordad que aquí abajo en la descripción de este vídeo Vais a tener tanto el capítulo anterior como el primer capítulo de esta fantástica serie del FIFA La página oficial del Arsenal para que veáis un poco las noticias de este club junto con el portero La página oficial de Facebook del canal y mi Twitter Así que nada chavales, lo de siempre Que si os ha gustado, like, favorito, suscribíos, comentad, compartir Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!